Música Se cumplió el objetivo, se capacitó y certificó a 150 dueños de tiendas, restaurantes y hoteles que viven y trabajan en el área de influencia de la transversal Río de Oro, Aguaclara, Gamarra. El pasado 8 de octubre se llevó a cabo la clausura de las capacitaciones en buenas prácticas de manufactura y culinaria. Bueno, en la tarde de hoy logramos desarrollar una muestra gastronómica con los integrantes de los tres municipios que estuvieron participando en las capacitaciones a fin de poder mostrar a los invitados y a los demás participantes de la capacitación los diferentes aprendizajes que adquirieron a lo largo de los dos meses de trabajo que se vino desarrollando. Para el evento se llevó a cabo una muestra de la gastronomía local, donde los capacitados pusieron su mayor creatividad y sazón. Bueno, realmente los platos que se prepararon tenían que ver mucho más con la gastronomía local, con lo que hay que resaltar de los municipios tanto de Aguachica, Gamarra, Río de Oro, especialmente todos los derivados de pescado, también del cerdo, que se comercializa mucho en el municipio de Río de Oro, haciendo mucho énfasis en los platos locales. Los graduados hablan sobre los beneficios que traen estas capacitaciones para su vida y para sus negocios productivos. Para mí esto es bueno porque ya tengo con qué certificarme, como especial en la cuestión de la gastronomía ya tengo una certificación de que puedo llegar a cualquier restaurante o a cualquier empresa y puedo presentar mi certificación de que costa, de que sí hice el curso, aprendí y sé de esto. Bueno, eso de verdad es gratificante porque a pesar de que no estaba certificado y ahora ya pues es como un empujón muchísimo más grande para adquirir un trabajo más rápido, pues ya los conocimientos no van a estar solamente en mi persona, sino que puedo replicarlos a las demás personas. Capacitarme para tener mi propio negocio, montarme un local para tener un restaurante y ofrecer nuevos platos, nuevos comida que no se ven acá en la región. Con las capacitaciones realizadas por la concesionaria Ruta del Sol, los municipios de Río de Oro, Aguachica y Gamarra se están preparando para la creciente demanda de bienes y servicios que generan la construcción de la Ruta del Sol Sector 2 y la transversal Río de Oro-Agua Clara-Gamarra.